Bombasti a la que a pom, pom, pom Tenebalo, Tenebalo Sos una neta mala, mala, muy mala Una neta mala, mala A mi me vuelve loco, cuando me meto en el calco me pongo de coco Y me te maquilea de poquito a poco, ay, eso me vuelve loco, ay, eso me vuelve loco La verdad está rápida, tú te portas mal, cuando voy por la calle tú te portas mal Y te llevo a mi casa, tú te portas mal, ay, eso me vuelve loco, ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala, vamos a portarnos mal Nena mala, y la pista a reventar Nena mala, vamos a portarnos mal Fui yo, que en la noche en la pista se prendo a portarnos mal Sos una neta mala, mala, muy mala, 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 mala A mi me vuelve loco, cuando me meto en el calco me pongo de coco Y me te maquilea de poquito a poco, ay, eso me vuelve loco, ay, eso me vuelve loco La verdad está rápida, tú te portas mal, cuando voy por la calle tú te portas mal Y te llevo a mi casa, tú te portas mal, ay, eso me vuelve loco, ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala, vamos a portarnos mal Nena mala, y la pista a reventar Nena mala, vamos a portarnos mal Fui yo, que en la noche en la pista se prenda a portarnos mal